¡Lolis! L-O-L-I-S ¡Lolis! ¿Por qué con las lolis? Te va a caer la puta ONU ¿Pensabas que iba a hablar de pedofilia y la gran oda de gente rara amante de esta pendejada? ¡No mames, güey! Somos la ONU ¡Te vamos a llevar por pedofilia! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Explosión! ¡Fuerte! ¡A la verga! ¡A la verga!